Visitamos la parroquia San Juan Bosco y San José Obrero, donde la primera inició con una alegre procesión de María Auxiliadora, saliendo del reparto Santa Emilia, correspondiente al territorio de esta parroquia. Después con la entrada de la imagen dio inicio a la gran vigilia de Pentecostés, donde los niños muy simbólicamente acompañaron a la hermosa imagen de María Auxiliadora, para después quedarse a la espera del Espíritu Santo, junto con los fieles de esta parroquia, donde el padre Manuel Jiménez habló al respecto de la celebración. ¿Verdad? Porque San Juan Bosco es la parroquia de él? ¡Amor! ¡El amor de él! ¡Sijo! ¡Bendido! ¿Verdad? San Juan Bosco, San Juan Bosco, amigo, con Cristo, mi reto, amigo. ¿Saben por qué? Dejando esto a Tiritas, que representa que allí nos trae el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos quiere llenar completamente, nos quiere invadir, nos quiere invadir, nos quiere llenar, quiere saturar nuestros corazones del Espíritu Santo. Luego nos fuimos a la parroquia de San José Obrero, donde la celebración comenzó con la exposición del Santísimo, y luego dar inicio a la Santa Eucaristía presidida por su párroco, Nahum Benítez, y concelebrada con el padre Ríder Condega, vicario de Nuestra Señora de la Asunción Jalteba. ¡Qué bueno es que se recuerde al Espíritu Consolador, Espíritu de Paz y de Amor, pues es el día de todos nosotros, es el que nos ilumina aún en los tiempos más difíciles de nuestras vidas, trayéndonos dones, frutos y gracias que hacen de un cristiano una persona apasionada por el Evangelio de Cristo, haciendo de nosotros, personas con Espíritu. Con la colaboración de Cultura Misionera, les informa para Panorama Cristo TV, Víctor Obando.